del rocolero del turco Mar sagrado, tú fuiste testigo de las caricias de aquella mujer que con tus besos me ahogo entre sus brazos y tú mirando la puesta del sol se fue la tarde y llegó la noche salió la luna y nos sorprendió nos ocultamos en sus lindas aguas en aquella tarde de amor y quietud en la roqueta pasamos la noche sobre la arena y conchas del mar entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar en la roqueta pasamos la noche sobre la arena y conchas del mar entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar entre sus brazos me quedé dormido y al llegar el alba la volví a besar y al llegar el alba la volví a besar y al llegar el alba la volví a besar y al llegar el alba la volví a besar y al llegar el alba la volví a besar